Capítulo 3. Atención al semáforo rojo o verde. El depósito temporal juega un papel crucial en el proceso de exportación al facilitar la consolidación de cargas, cumplir trámites aboneros, programar adecuadamente los envíos, posibilitar inspecciones de calidad y tener un control preciso de los inventarios. No solo optimiza la eficiencia logística, sino que asegura que las mercancías cumplan con los requisitos internacionales antes de exportarlas. Los depósitos temporales son gestionados por operadores logísticos autorizados por SUNAT Aduana. Cada vez que ingresa un contenedor, el depósito temporal emite un ticket de balanza a Warehouse, que es el documento en el que se manifiesta la recepción de tu mercancía. En esta etapa del proceso, el agente de aduana, designado por uno mismo, ya ha enviado la Declaración Aduanera de Mercancías, DAM, provisional al depósito temporal, que servirá posteriormente para comunicar a SUNAT Aduanas que se tiene una nueva mercancía en depósito y que estará lista para embarcar. La DAM describe la mercadería y detalla la partida arancelaria, cantidad y valor comercial. Cada vez que ingresa un contenedor, es supervisado por personal del depósito temporal para verificar el buen estado del mismo. El depósito temporal envía el documento de inspección externa del contenedor EIR, EIR, al exportador o a su agente de aduana. Si en el caso que tu mercancía sea considerada como carga suelta, es decir, aquellas unidades separadas como fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores, entre otros, el depósito temporal puede proceder al llenado o consolidado de esta carga en su mismo local según las características de la misma. Tú como exportador, a través de una aseguradora, puedes obtener una póliza de seguro contra pérdidas o daños directos a tu mercancía. A la vez, puedes garantizar la calidad de tu producto a través de una certificación de exportación. En una carga suelta, para el precintado del contenedor se hacen presentes tu agente de aduana y el representante del depósito temporal. Para nuestros productos frescos, tendrás que emitir previamente tu carta de temperatura, en la que señalas las condiciones de temperatura, ventilación y humedad con la que deben transportarse tus mercancías en los contenedores refrigerados. Esta carta es enviada a tu agente de aduana y a tu agente de carga. Este último informa al terminal portuario y a la línea naviera. En el almacén temporal, un técnico reefer verificará y controlará cada cuatro horas la programación de temperatura indicada para que tus productos se mantengan en buen estado. El contenedor con tu carga está listo para ir a puerto. Es en este momento cuando el depósito temporal le informa a su nata aduanas que tiene una carga para embarcar. Aquí es cuando tu mercancía es sometida a dos canales de control por parte de su nata aduanas. El canal verde es cuando tu mercancía queda lista para ser embarcada y no necesita mayor verificación. El canal rojo es cuando se requiere del reconocimiento físico y la revisión documentaria de tus productos por parte de la autoridad aduanera. Nuestra mercancía es un embarque autorizado y está apta para ingresar al puerto. Previamente, el depósito temporal ha solicitado al administrador portuario la autorización de embarque adjuntando la documentación aduanera respectiva. Solo es cuestión de tiempo para que el puerto se encargue de despachar nuestra mercancía y comience su ruta final hacia el exterior. Con nuestra carga, una vez despachada, el puerto emite un manifiesto de carga de salida. Ya con nuestra carga en la nave, el agente naviero elabora y firma el conocimiento de embarque, Bill of Lating, para acreditar que tus mercancías se han recibido a bordo, que existe un contrato de transporte y que el cargamento será entregado en el puerto de destino. Finalmente, vemos el barco zarpar con nuestros productos. Nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos hecho hasta ahora y avivamos nuestra fe de que llegará todo a buen puerto. Una vez que la nave haya partido, tu agente de carga generará el documento de transporte y tu agente de aduana complementará la información en el sistema aduanero, generando ya la declaración aduanera de mercancías, la DAM definitiva. Finalmente, Sunat Aduanas hace toda la información concluyendo el proceso.